Le damos gracias a Dios y a usted, porque aquí pasaron, aquí vinieron, el pere de duro 20 años, y nunca bajó aquí abajo, o sea, sacó una pala de arena. Usted tiene menos de un año y ya mire que usted va. ¿Entiende cómo es? Vete aplaudido. Por Dios delante. ¿Sí? Más bien que no. Vengo de la construcción, bien organizado, ya usted ve cómo está la basura, ya la basura no hay problema. No, no, que la basura se ha ido recogiendo, se ha ido recogiendo al paso, lo que pasa es que hay gente que le quiere hacer daño a usted. ¿Entiende cómo es? Claro. Que no se puede llevar de eso. No, no, no. ¿Entiende? Mira que que hagan. No, no, no. Ustedes, ustedes los guardianes de aquí. No, no, nosotros no dejamos caer ni basura aquí, dejamos caer nosotros, ¿entiendes? Sí. ¿Qué pasó ahora? No, no. ¿Qué pasó? Gracias.